Música No, ese hueón anda desapareció hace mucho tiempo por acá desde que lo amenazaron Si, si, yo ya sabía eso, pero que hizo él para que lo sacaran así No, pues ese marica andaba muy rayado con esa gente y pues se perdió a casa, se fue para el monte Aurelio, no, no, no No, venga, venga, venga señor, venga Yo soy Libarto, el mejor amigo de Aurelio, sabe algo de él Buenas don Néstor Libarto, pensé que ya no me ibas a venir Me estaba dudando, pero yo sé que usted es el grupo que me puede ayudar sobre Aurelio Acompáñame y hablamos un momento mientras arreglo unas cositas Si, claro don Néstor Ahora diciendo Néstor, cuéntenme que sabe sobre Aurelio Libarto, hace tiempo entró un grupo paramilitar a la escuela y ahí descuartizaban gente Papá, ya son maletas Porque nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Si me entiendes, ¿no? Ya no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!